Más conozcamos a Jesús, más vamos a conocer a Dios Padre. Para elegirlo, hay que conocerlo. Y conoceremos al Padre conociendo a Jesús. De hecho, antes de su pasión, Jesús hace explícito el deseo profundo que animó su vida entera. Que conozcamos al Padre como verdaderamente es. Nos dice Jesús en Juan, Les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pues Jesús nos enseña que sólo el Hijo ha visto al Padre. A Dios, dice en Juan, nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que esté en el seno del Padre, Él lo ha contado. Y lo ha visto porque, como Él mismo dice, yo y el Padre somos uno. Por tanto, lo que sabemos del Padre es lo que Jesús nos ha mostrado. Pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien elijo se lo quiera revelar. Y Jesús ha querido revelarnos al Padre tal cual es. La iglesia nos enseña que conoceremos al Padre conociendo a Jesús. Él es la verdadera imagen del Padre, el verdadero rostro de Dios, su imagen perfecta. Él lo transparenta y nos lo revela tal cual es. Por eso, cuando su discípulo Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dice Jesús, ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Pues algunos rasgos del Padre que Jesús nos quiere revelar y que nos revelará durante su vida pública son su capacidad de amar y de entregarse totalmente, su deseo de perdonar incondicionalmente, su extrema compasión, su deseo de incluir a todos sin distinción de personas. Así es el Padre. Y nuestra tarea es conocer a Jesús y su camino para elegir al Padre. Pues mientras más conozcamos a Jesús, más fácilmente elegiremos al Padre y volveremos a Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!